La carta, hay que fijarse en lo central, que hace una disquisición muy importante sobre quién es el que realmente quiso buscar desde un comienzo qué pasó con la AMIA, con la embajada de Israel y quién subrepticiamente quiere atribuirse el rol de Robin Hood. Yo creo que estos gobiernos tienen la particularidad desde que un comienzo Néstor y después Cristina Fernández, han tratado de solucionar qué ha pasado con la AMIA, qué ha pasado con la embajada de Israel primero. Luego Cristina, cuando fue legisladora, bien lo dice, que a veces hablaba sola por el tema, porque estaba en la comisión de investigación de la AMIA que quería saber bien qué había pasado con la AMIA y con el atentado de Israel. Entonces, ¿cómo es posible que, como bien lo dijo Cristina, que contradijo a la periodista Sandra Russo, que dijo lo utilizaron en vida y lo utilizaron en muerte, Cristina muy agudamente dijo lo utilizaron en vida y lo necesitaron muerto. Esa es la gran question de la cuestión y que la carta lo trata muy bien. Fueron estos gobiernos los que intentaron saber qué es lo que había pasado con los atentados. Por eso, yo que soy judío, a veces lamento posiciones de la dirigencia que dicen matar, ocurrió lo de la AMIA, ocurrió lo de la embajada y ahora lo de él mismo. Porque si aún hubo gobiernos que quisieron saber bien qué había pasado con esto, fueron estos gobiernos representativos institucionalmente que tenemos desde el voto del ministro. Y otra cosa que me pareció muy importante de la carta fueron tres cosas. Uno es cuando habla de la política, que lo habla en Grecia, ¿no? Cómo la política ha reemplazado a la economía. Ustedes tenían que ver la cara de Merkel en sus últimas conferencias con ucranianos o con otros presidentes de Europa están azorados porque no pueden creer realmente cómo estos gobiernos, usted fíjese, el gobierno de Cifras apenas ha asumido, ya tuvo a Varoufakis yendo a hablar como ministro de Economía por todos los gobiernos de Europa para poner la política por sobre la economía y sabiendo que hay gente, no números, como bien lo demuestran, las marchas de Podemos y la marcha en Grecia apoyando a este nuevo gobierno porque realmente recién ha asumido y ya está apoyado por realmente el grueso del pueblo que es, como decía, como bien es el dicho latín, Vox Populi, Vox Dei. Es voz del pueblo, voz de Dios. Y lo último que quiero hacer en referencia, en su momento el compañero, no me acuerdo cómo es tu nombre, Jorge, ha dicho que nosotros ponemos los cuerpos. Y es verdad eso. ¿Quién es el que realmente pone el cuerpo y habla y acciona y reacciona cuando se equivoca? Porque no nos podemos decir que obviamente que hay errores y aciertos, pero cuando hay error hay reacción para corregir ese error y se descabezó al principal del servicio de inteligencia que estaba desde el 1972, que era de la AAA, que desde el 1972 hacía y deshacía a su punto en la Secretaría de Inteligencia. Entonces, realmente el que pone los cuerpos somos de este proyecto y no los que se rasguñan las camisas y las vestidoras diciendo estos no hacen nada, porque si vos querés realmente debatir y querés realmente transformar la sociedad, te presentás a la Cámara del Parlamento como son un tercer poder, el poder legislativo, y debatís las leyes de inteligencia. Gracias, compañeros.